Aquí nos encontramos en Silmo 2015, compartiendo con los amigos de Franja Visual. Aquí estrenando la nueva colección 2016 de la línea Stepper. Bueno, nuevos colores, nuevos materiales, grilamid en colores vivos, todo muy lindo con terminación titanio. Pues nada, con mucho gusto aquí les presento al señor Alberto Escobar, distribuidor exclusivo de la marca Stepper en Colombia. Aquí compartiendo con nosotros. Por favor Alberto, ¿qué te parece la nueva colección Stepper? Primero que todo, gracias Nick por la invitación a Franja. No, formidable. Realmente estamos aquí en Silmo 2015, con una gran expectativa de que nos llegue pronto esta colección tan linda que estamos disfrutando para lanzarla próximamente en Colombia. Nos puede localizar en www.stepperlatinamerica.com. Muchas gracias. Gracias.